Solo tienes un momento en las manos, un momento real, un instante real, este, y nunca más tendrás un momento como este, un momento ya, o bien tú vives este momento o lo dejas pasar. La pregunta es si una voz interior quiere decir una voz que nace de un lugar nuestro, que a través del eco quiere saber y quiere conocer, o si una voz interior quiere decir ese monólogo continuo, permanente, doloroso y casi infranqueable que todos tenemos en nuestra mente. Cuando veo gente por la calle andando, hablando sola, me pregunto, muchas veces me pregunto, ¿será que esa persona está, entrecomillado, por supuesto, loca o será que no somos capaces de captar el mundo? El enorme mundo mágico que nos rodea a cada uno de nosotros. Las ondas y las vetas, los espíritus, los mensajes, toda la magia del universo. Quizás sabemos tan sumamente poco y creemos saber tanto. ¿Quiénes son los locos, ellos o nosotros? Porque acaso tu mente es capaz de parar un segundo, un solo segundo, en esa obsesión permanente y continua que son tus pensamientos. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche. Te mando un saludo cordial de toda la gente que hacemos la radio. Hoy es día 8 de julio, sábado. Tenemos algo que ver en todo este entramado de la vida. ¿Qué es el libre albedrío? Está todo escrito. ¿Y quién escribe? ¿Quién es el que pone el puño, la letra? Y sobre todo, ¿quién crea los sueños? ¿Quién es el libre albedrío? Está todo escrito. ¿Quién es el libre albedrío? ¿Quién es el libre albedrío? ¿Quién es el libre albedrío? Está todo escrito. ¿Qué estás pensando en este momento? Estoy segura que es un juicio. Estás juzgando algo que está sucediendo y estás decidiendo si está bien o está mal. Da igual. ¿Qué es antes? ¿Lo que piensas? ¿Lo que sientes? ¿O lo que dices? Quiero llamar la atención, queremos llamar la atención esta noche sobre este triple aspecto. Palabra, pensamiento, emoción. Pensamiento, emoción y palabra. ¿Emoción, palabra, pensamiento? ¿Dónde empieza uno y termina el tercero? Lo cierto es que seguramente lo primero es lo que pensamos. Los pensamientos son los que dirigen nuestra energía. Nuestra energía está absolutamente dirigida por lo que pensamos. Hay una energía que es la del amor. Está la energía de la generosidad, del compañerismo, de la caricia. Como existe también la energía del odio, de la rabia, del dolor, de la envidia, de la incomprensión, de la intolerancia. Creemos que no podemos modificar lo que pensamos, que somos prisioneros, prisioneras de nuestra mente o de nuestro intelecto. Pero eso es simplemente una creencia. Sí podemos modificar nuestros pensamientos. El pensamiento no llega a ti porque sí. Ha habido todo un proceso para que tengas en este momento ese pensamiento. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué alimenta el pensamiento? ¿Qué lo genera? Las emociones. Todo aquello que te pasa en la vida se queda grabado dentro de ti como una referencia, como un código de barras. Y casi siempre es a modo de escena. Es algo que nos ha sucedido. Una escena concreta que ha pasado en nuestra vida y que nos ha marcado. A partir de ese código de barras, de esa referencia, sacamos conclusiones de lo que nos pasó. Y eso es lo que alimentamos, lo que convertimos en creencia, es decir, en pensamiento. Esa es, a partir de entonces, nuestra manera de vivir y nuestra manera de entender la vida. Repito, sí podemos, sí puedes modificar tus pensamientos. Pero para ello, primero tienes que trabajar con las emociones, que son las que le dan de comer. Vamos al segundo paso. ¿Cómo se forman las emociones? Por ejemplo, un momento en el que tu padre fue injusto y te gritó delante de los demás, te echó la culpa de algo que a ti no te correspondía, y te la tuviste que comer, porque tú eras un niño, porque eras una niña, porque el niño no tiene recursos, porque el niño no puede contestar, porque niño cállate, porque niño cállate, porque niño cállate. Te quedaste con esa emoción de indefensión, porque no se puede defender el niño, él es realmente el indefenso, no el adulto. Aunque los adultos nos vivamos muchas veces como indefensos, pero es sencillamente porque estamos conectando con nuestra parte niño. Pero no somos indefensos, sí es indefenso el niño. Y con esa referencia de ti, tú creas un pensamiento. A mí se me puede gritar, a mí se me puede insultar, a mí se me puede infravalorar delante de la gente, y yo soy además un basurero perfecto. Porque si lo ha hecho mi padre, que finalmente es la persona que tiene que protegerme y que quererme, pues será que es verdad, ¿no? Es decir, creamos una especie de antena parabólica que atrae a modo de imán todos los personajes que tienen una energía similar, pero en el polo opuesto. El negativo atrae al positivo, el positivo atrae al negativo. Es decir, tú como persona que crees que puede ser agredida, vas a atraer al agresor, a modo de imán. Esto es energético, pero matemático. Y el agresor se va a sentir atraído por ti, que eres el agredido. A modo de imán y también energético. Es invisible, es mágico, es increíble, pero cierto. Si otra persona no tiene, en toda su historia personal, en su infancia, no tiene esta grabación, por llamarlo así, esta escena energética en la que es agredido y puede ser agredido, puede ser violentado, violado, abusado sexualmente. La gente que es abusada sexualmente cuando es pequeña es abusada sexualmente cuando es adulta por sus propias parejas. Y muchas veces te vienen y te dicen es que yo cuando conocí a mi pareja no era así. Pero tu energía sí sabía que era así. Y se produjo esa unión de polos, ese imán. Ahora vamos al pensamiento. ¿Cómo cambiar el pensamiento? Cambiando la emocionalidad. Tenemos que cambiar nuestras conclusiones y para ello tenemos que cambiar el modo de ver la primera fuente de esa conclusión. Que fue el momento en el que yo fui rechazada, violentada, agredida, violada, abusada. Y esto como se hace retomando el niño y la niña que fuimos y dándole una salida absolutamente distinta. Evidentemente ese no es el tema de esta introducción porque nos llevaría muchos programas. Pero dándole sin lugar a dudas otra salida distinta. De modo que a partir de esa nueva perspectiva nosotros cambiamos el pensamiento. Vamos ahora al tercer punto. La palabra. Hemos dicho pensamiento, emoción, palabra. Las palabras tienen su propia energía. Si yo digo amor no solamente lo pienso. Si yo digo amor eso tiene una energía. Si yo digo rabia resentimiento tiene una energía absolutamente distinta. Si digo frustración eso produce en ti un impacto. Si hablo de alegría tu energía va a subir. Si hablo de tristeza tu energía va a bajar. Las palabras que salen de nuestra boca influyen en el ambiente que nos circunda y en las personas que están alrededor nuestro. Y son además el producto de los pensamientos que hemos visto que eran el producto de los sentimientos. Las palabras pueden y de hecho nos intoxican. Tú fíjate cuando criticas a alguien cuando criticas a alguien malamente cuando no es una crítica constructiva como te sientes como sucio como sucia como como que no. Eso es toxicidad. Nosotros nos intoxicamos de la polución nos intoxicamos de los alimentos nos intoxicamos de los medicamentos y nos intoxicamos de las personas de la energía de las personas y de las palabras de las personas. Por eso es muy importante que tengas mucho cuidado y que pongas mucha atención con la gente que te rodea y cómo es la gente que te rodea y cómo habla la gente que te rodea. porque te puedes enfermar literalmente enfermar. Las palabras nos intoxican pero también nos pueden elevar. Es necesario un ejercicio de atención para empezar a tomar la decisión de utilizar las palabras que nos eleven y no que nos intoxiquen. Si cambiamos las palabras estamos obligando a cambiar los pensamientos y estos a su vez están obligando a cambiar los sentimientos. Cuando las palabras vienen de fuera y no podemos evitarlas ejemplo madre padre hijo marido amante novio jefe no te lo creas no te lo creas cada uno habla de sí mismo empieza a pensar que todo lo que la otra persona te está diciendo de alguien o de ti lo está diciendo de sí mismo. Si tú haces una crítica fuera es porque tienes una crítica dentro si humillas a alguien fuera es porque te sientes humillado dentro y necesitas sentirte por encima de esa persona. Te voy a dar una fórmula infalible si quieres conocer a una persona de verdad y con honestidad no es una fórmula para aprovecharse de nada es para aprender si quieres conocer a una persona de verdad escucha cómo habla de los demás de las demás porque cada persona expresa fuera lo que tiene dentro si una persona ataca a los demás es porque se siente atacada si critica es porque se siente criticada y no tiene por qué ser criticada por fuera con ella misma le basta y le sobra es el monólogo mental del que yo hablaba al principio del programa el saber esto no te produce una cierta compasión críticas insultos desprecios invalidaciones son palabras que conllevan energías destructivas importantísimas y que a la larga bajan nuestra energía vital trata de evitar a personas que critiquen que sean despreciativas destructivas hipócritas eso se nota a la lengua un hipócrita se le ve pero de lejos hay que hacer un esfuerzo por evitar estas palabras y estas personas y si lo dicen de ti acuérdate está hablando de ella está hablando de él y si lo dice positivamente también tú eres un espejo de esa persona claro tú me puedes decir bueno y qué pasa cuando eso es real cuando esa persona es una miserable cuando esa persona se porta mal con los demás de verdad cuando es una crítica real no estoy inventándome nada y yo te digo muy bien podemos hacer una crítica constructiva y una crítica constructiva nunca tiene carga si yo hablo de alguien con carga con mal rollo con mal energía es porque tiene algo que yo para empezar envidio por ejemplo que no es tan responsable como yo y que vive la vida tranquilamente y yo estoy aquí contando los minutos para ser perfecta puedo hablar de esa persona y puedo hacer esa crítica que es real pero sin carga es más estoy haciendo una definición de la realidad pensamiento sentimiento palabra palabra sentimiento pensamiento sentimiento palabra pensamiento ¿qué es antes? bueno ¿qué más da? ¿quién sabe? en cualquier caso todos por mucho que nos pese somos espejos es muy importante saber pedir no siempre hay que esperar a que nos den lo que queremos puede ser que esa persona no sepa lo que tú necesitas así que ¿por qué no se lo pides? no se lo pides soy responsable de cómo vivo lo que sucede en mi vida esa es la afirmación de esta semana soy responsable de cómo vivo no es lo que vivo no es lo que me sucede es como yo vivo lo que me sucede ahí ahí está mi mano la mano que escribe sobre esos renglones que marcan la trayectoria de mi vida sí soy tu bebé tócame necesito tanto que me toques no te limites a lavarme cambiarme los pañales alimentarme acúname cerca de tu cuerpo besa mi carita acaricia mi cuerpo tu caricia relaja es suave expresa seguridad me das me das amor y de bebé me transformé en niño en niña tócame también tócame aunque yo me resienta y te aleje persiste encuentra la manera satisfactoria de tocarme el abrazo que das por las noches endulza mis sueños las formas en que me tocas durante el día me dicen cómo me sientes y pasé de bebé casi toda una vida y ahora soy un adolescente pero tócame no creas que porque sea casi un adulto no necesito saber que aún me cuidas necesito tus brazos cariñosos tu voz llena de ternura cuando el camino se vuelve duro yo necesito que me toques eso sí soy un adolescente y no te lo voy a decir y si soy tu amigo y tu amiga tócame y cuando estoy deprimida eso hace que me sienta querida por ti me informa de que soy importante para ti aunque sea tu contacto lo único lo único que logre si acaso fuera tu compañero o tu compañera sexual tócame podrías creer que basta con la compasión siquiera con la pasión pero sólo tus brazos rechazan mis temores necesito tu toque de ternura que me da fe y me recuerda que soy amada porque soy exactamente como soy no tengo temor cuando me tocas por eso te pido tócame quizá me convierta en tu hijo en tu hija adulto jamás voy a pedírtelo pero tócame aunque tenga mi propia familia para tocar necesito que me abraces mamá papá porque yo me siento triste como madre yo misma he cambiado mi visión y aún valoro más tus caricias y si con los años llego a ser tu padre anciano tócame como me acariciabas cuando era pequeño coge mi mano siéntate cerca de mí dame tu fuerza calienta mi cuerpo porque la muerte está próxima mi piel está arrugada pero aún sabe gozar de tu caricia por favor no tengas temor y tócame no tengas temor no tengas temor Animate a ser vos hoy, la voz de la noche. Hay tantas cosas que no somos capaces de decir con la palabra, pero que sentimos. Hay tantas cosas que sentimos, pero que no sabemos que sentimos. Por ello es tan importante el tacto, la caricia. Y tener a alguien a quien acariciar. No sé qué es más doloroso si no recibir amor. No tener a quien dar amor. Creer que no hay nadie que desea nuestro amor, no sé qué es más doloroso. Si no saber a quién amar, que no poder ni tener la oportunidad de expresar amor. ¿Qué hago con mi amor? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo deposito? En ti, así, coloca tus manos en tu pecho. Para ti, en ti. Tócate. Gracias por escuchar la voz de la noche. ¿Por qué tienen valor los secretos? ¿Por qué agarran fuerza? ¿Por qué son secretos? Porque no se sabe el final de su contenido. Y aquello adquiere más energía. Es como si tuvieras un proyecto y no quisieras que se dispersara la energía del propio proyecto. La energía que va a llevar a que se culmine el proyecto. Y muchas veces, casi siempre, yo en estos casos suelo decir, manténlo para ti. No es que sea un secreto. Manténlo para ti. Pon toda la energía para ti. Deja que eso se vaya gestando, se vaya formando para que pueda nacer, para que pueda esa semilla abrirse y crecer. No dispersemos las semillas, vamos a colocarlas en un lugar determinado y concreto. Ese es el poder que tiene el propósito de este mes de julio. El propósito es ayudar a alguien de un modo absolutamente anónimo. Nadie, absolutamente nadie, tiene que saber lo que tú estás haciendo. Y además, de principio a fin. Si tú vas a trabajar para que no se produzca la tala de un árbol o de un número de árboles en un lugar determinado, de principio a fin, infórmate, vete al lugar donde tienes que poner tu voto, donde tienes que gritar si es necesario poner tu firma. No tienes que contárselo a nadie. Tienes que hacerlo con toda tu energía y con toda tu fuerza. Si le quieres echar una mano a alguien que ves por la calle que lo necesita, o a alguien que conoces en un hospital, o a alguien de tu trabajo, incluso sin que esa persona de tu trabajo sepa que le estás ayudando, hazlo. Pero hazlo anónimamente. No lo cuentes. Ese es el objetivo. Durante todo este mes de julio, hay algo que tú puedes hacer que el universo va a poner ahí delante de ti para que tú hagas. Te lo va a poner. Es que te lo va a poner. ¿Sabes por qué te lo va a poner? Porque está en tu mente. Y como está en tu mente, la antena, el imán, se dirige. Polo positivo. Y va a enganchar con el polo negativo que necesita de esa ayuda. Y se van a enganchar esas dos energías para que se produzca el milagro. Los milagros no vienen de allá. Los milagros se producen acá. Y la mano de los milagros es nuestra mano. Delante tenemos al doctor Rafael Méndez Cobos. Tenemos el curso de autorrealización de Antonio Blay. Hoy, excepcionalmente, no tendremos a Marley. ¿Por qué? Porque quiero que conozcáis a una mujer que tiene una historia, pero una historia. Yo la conozco hace muchos años. Fue colaboradora de La Voz de la Noche en España muchos años. Yo ya he querido que se incorpore a este programa. Y antes de que forme parte activa de La Voz de la Noche, sí quiero que conozcáis su historia. Ella es el producto de un milagro. El milagro de creer que puede vivir. Porque ya hace muchos años que tendría que estar muerta, según los médicos. Conectaremos con ella. Está, vive en México, Distrito Federal. Bueno, aquí tenemos un mail. Nos está escribiendo Alberto Irigoy. Él dice Estimada amiga, ante todo, un saludo afectuoso. He venido escuchando tus últimos programas con asombro y me han producido una especie de reencuentro, de regresión y mismo de confrontación con aspectos del mundo personal, del mundo interior. No descubro nada al mencionar la magia de la radio. Aunque tienen una incidencia la temática, la pausa, la voz, el interrogante que aletea para que quien lo necesite, lo tome. Felicidades por aprovechar este medio, por tener algo valioso que ofrecer y por hallar herramientas lingüísticas, palabras o tonalidades que te permiten comunicar. Me alegro por ti, por propiciar espejos que me distraen de lo que distrae y me devuelven a la conciencia, a la oportunidad de reencuentro con situaciones, seres o paisajes interiores que fueron puestos a un costado de lo que se debió experimentar. Tengo 46 años, esposa e hijos. Llevamos una vida de sacrificio en lo material, que nos roba casi todo el tiempo y nos impide el ejercicio, de la comunicación que uno se propuso, que uno trae con la vida en forma de sueños. Eso que se relega, que nos ejercita, bien puede irse para atrás, al punto de caer en lo imposible o en zonas irrescatables, pues la energía se utiliza en la urgencia, en la inmediatez. Que no siempre tiene que ver con la voluntad, con la elección, ni mucho menos con poder ejercer lo que uno cree son herramientas intelectuales o espirituales, que transmiten conocimiento, que irradian la certeza de estar caminando con los propios pies. De todos modos, vamos para adelante, y tu presencia se aloja beneficiosamente, ingresa con calidez y la necesaria cuota de exigencia, de recuerdo de sí, de trabajar por lo que nos pertenece, y se debe rescatar desde ese corazón a media luz, o esa inteligencia que se cruzó al otro lado de la calle del ser. Hasta pronto, Alberto. Gracias, Alberto, por este correo electrónico. Tenemos llamadas al contestador automático, las escuchamos. Marilu, el agradecimiento enorme de amarte, cada día y cada noche. Gracias, Marilu, por aparecer en vuestras vidas. Te amo, Marilu, y te quisiera acariciar y besarte, y darte las gracias. Gracias, sinceramente, Graciela, de la luz. Hija, Dios te bendiga, siempre. Gracias por darnos tanto. Cada día, crece con alegría. Y yo crezco, me dijiste todo exactamente como soy yo. Gracias, mi vida. Te amo. Adiós, queridos. Graciela de la luz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura. Este es un mensaje para Marilu. Bueno, Marilu, soy una oyente, no de todos los sábados, pero el programa me encanta. Me gusta mucho escucharlo. Tienes una voz muy dulce y realmente me transmite mucha paz. Les deseo mucha suerte. Gracias. Y nos sentimos acariciados. Yo represento, en este caso, a mis compañeras y compañeros. Yo pongo la voz, pero este es un trabajo energéticamente realizado entre mucha gente, los colaboradores, la gente que hace esfuerzos. Por, de pronto, levantarse a las cuatro de la mañana para hablarnos en directo. Y también los mismos oyentes que me mandan a través de los correos electrónicos textos y frases y pensamientos interesantes que siempre nos hacen pensar. Otro email tenemos. Tenemos un email de Rosa María, de Chile. Dice, escuché el programa gracias a una amiga paraguaya que también lo escucha y que me explicó cómo hacerlo por PC. Ella habla acerca de los maestros y los discípulos y esto es lo que dice. Mi opinión es que solo es necesaria la existencia de un discípulo para que aparezca el maestro. Cuando se va con los ojos abiertos, intentando mantener la conciencia y la observación, todo se convierte en enseñanza. Tanto sirve de maestro alguien que nos resulta reprobable como alguien a quien admiramos. En este campo de aprendizaje, por medio de la vivencia, no sirven las palabras. La enseñanza se produce naturalmente. Se aprende con la intuición, con el corazón. También están los maestros que nos hablan, pero de los que necesitamos consecuencia entre sus palabras y sus hechos. Por ejemplo, los padres, los amigos, los maestros espirituales. Luego, hay otra serie de aprendizajes que pueden dejarnos mayor o menor huella. Son las palabras que nos dirige algún buen profesional. Ya sea de la comunicación, o de la filosofía, o de la psicología. En este caso, esas palabras nos abren campos de pensamiento. Que un buen día pueden dar lugar a que nos demos cuenta de algo. Esos destellos de luz que se abren y se cierran en un instante. Y que nos dejan un rato anonadados y felices por el descubrimiento. En este último modelo de aprendizaje, yo paso a conocer la vida práctica y personal de quien me enseña. Y bueno, esto también te quería mencionar, Mariló, que en este caso, esta oyente lo está escribiendo, pero ya hay varias personas que nos están preguntando acerca de los CDs tuyos, personales. No sé si querés asesorarla a ella y a toda la gente que quiere saber, que nos escribe, que llama por teléfono. El primer tema, está hablando de maestros y discípulos, será el tema de tertulia de la próxima semana. El próximo sábado, día 15, tendremos una tertulia sobre maestros y discípulos basada un poco, yo conté la experiencia, en el concepto, en la idea de hasta qué punto alguien puede difundir un mensaje que no cumple absolutamente, o del que no es acreedor, ni creador, ni siquiera es capaz de llevarlo plenamente a su vida. ¿Un terapeuta puede ayudar a alguien cuando su vida no es plena? ¿Un maestro espiritual puede, leyendo un texto o realizando una plática, ayudar si su vida personal no está siendo ayudada? ¿Se deturpa el mensaje o es igualmente válido? ¿Dónde nace el discípulo? ¿Dónde el maestro? Esa será la tertulia del próximo sábado, día 15. Yo os animo ya a dejar vuestra opinión y vuestros correos electrónicos. ¿Sabes lo que es la capa de ozono? Es como unas gafas que tiene la tierra alrededor, para que los rayos del sol no nos hagan daño. Las personas mayores mandan al cielo aire lleno de productos químicos, que hacen agujeros a las gafas de la tierra. Procura no quemar plásticos. Utiliza el auto lo menos posible. No utilices sprays. Así puedes ayudar a la tierra y te puedes ayudar a ti. La afirmación, una frase, un pensamiento que repetimos, que apuntes en tu cuaderno, de verdad, trabaja con un cuaderno que sea tan importante para ti como el inhalar y el exhalar cada día, como el levantarte y el acostarte, como la propia existencia. Es tu compañero, es tu compañera. Ahí no te vas a sentir solo ni sola, en tu cuaderno. De verdad, es un antídoto contra la soledad también, ese cuaderno. Porque ahí, esas páginas, están esperando que las preñes de todo lo que hay dentro de ti. En ese cuaderno, para esta semana, tenemos una afirmación. Soy responsable de cómo vivo lo que sucede en mi vida. La Voz de la Noche es un programa de crecimiento personal, de desarrollo humano, de comunicación. Hola Mariló, simplemente, o sea, quiero que salga este mensaje y decirte que el programa es excelente. Hace un mes que lo estoy escuchando y la verdad que me sirve, pero muchísimo. Bueno, te mando un beso muy grande y seguí así, porque ayudas a muchísima gente. Un beso grande. Como hemos dicho en la introducción, estás hablando de ti. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Hace mucho tiempo, escuché un trabalenguas que se me quedó grabado con fuerza, no sé por qué. A veces lo recuerdo por algún motivo, que al igual que la causa por la que se grabó lo desconozco. Y dice así. Anoche, mientras dormía, soñé que estaba despierto, pero al despertarme comprobé que estaba dormido y que todo había sido un sueño. ¿Seguro que tú estás despierto cuando oyes esto? ¿Seguro que no estás soñando? ¿Será verdad esto? ¿Estará ocurriendo? Bueno, pues será verdad si tú quieres. Solo por eso ya existe. Lo acabas de crear. Así que vive tu realidad plácidamente. Hasta que decidas despertar o dormir. Bueno, ¿hay diferencia? Buenas noches. El que sabe escuchar con hondura las lágrimas y las risas de la vida, de la humanidad viva, puede prepararse para tener toda la existencia en la palma de su mano, en una gota de agua, en una brizna de aire, en una mota de arena. Es la crónica de un ángel. Hola, quiero decirle que lo quiero mucho al ángel. Soy Juan Cruz. Bueno, un besito. Chao. Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos. ¿Con qué está conviviendo tu hijo? Vamos con nuestro tiempo dedicado al curso de autorrealización de Antonio Blay. Y saludamos en primer lugar a nuestra colaboradora, amiga, Gladys. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Marillo. Gladys Améndola. Te he visto en varios momentos del programa así emocionada, entusiasmada, con muchas ganas de continuar, como te dije muchas veces, este es el curso para mí. Yo continúo el curso y es un curso que no tiene fin. Es un curso sin diploma. Esto es lo bueno. Uno no espera resultados. Y hay montones de resultados. Hay gente que no sabe lo que hacemos este segundo sábado de cada mes. Se lo dedicamos. Hay una sección. Hay una sección que dedicamos a un señor, a un ser en este caso, porque él no está allá físicamente, que se llamaba físicamente Antonio Blay. Antonio Blay dio en el año 82, dio muchos cursos. En el 82 dio un curso y ahí un despistado de la vida se llevó un radiocasete y empezó a grabarlo. Grabó un montón de cintas y esas cintas se han ido difundiendo y difundiendo y difundiendo. Yo tengo hoy una buena noticia y es que la familia, las hijas, dos hijas que tiene Antonio Blay, han autorizado ya a que se difunda el trabajo de su padre. Yo creo que han entendido la importancia de esta difusión y están en la web ya páginas donde se puede escuchar el curso de autorrealización y otros cursos de Antonio Blay. Yo te prometí, Gladys, que empezábamos el programa de hoy con lo último que habíamos dejado en el programa anterior, porque era muy interesante y no nos había dado tiempo a hablarlo. De acuerdo. Venga, vamos a escucharlo. Si yo quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder con gozo, con felicidad a la situación. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Lo único que me desarrolla es este acto por el cual yo ejercito mi potencial. Curioso, esto se ve muy claro en el aspecto físico. Yo sé que yo no puedo tener una fortaleza física que no sea el resultado de mi ejercitamiento físico. En la medida que yo me ejercito, que hago gimnasia, que hago ejercicio, en esa medida yo soy más fuerte. Y no puedo esperar ser fuerte si no me ejercito. Pero curiosamente en lo afectivo estamos creyendo que es al revés. Estamos creyendo que no depende de mi ejercitamiento, sino que depende de lo que los demás me dan. Como si lo afectivo fuera distinto de todo, como si fuera una especie de hucha en la que se trata de que los demás me vayan llenando el depósito con afecto, con cordialidad, etc. Nunca seré feliz con el amor que reciba. Siempre seré feliz con el amor real que yo dejo. Yulay, en este caso, realiza una metáfora muy interesante que es la de ejercitar un músculo. Dice, si tú quieres ejercitar tu cuerpo físicamente por fuera, ¿qué haces? Te pones a hacer deporte, te pones a hacer ejercicio. Entonces, si te pones a hacer ejercicio, tu musculatura va adquiriendo una forma, una fuerza, la controlas, sabes lo que hacer con ella, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué no sucede eso mismo con el afecto hacia uno mismo por dentro? O uno está esperando el ejercicio lo haga el otro. Exactamente. El amor viene del otro, me lo tiene que dar el otro y me tiene que potenciar el otro. Cuando yo me quiero ejercitar por fuera, lo hago yo, pero si es por dentro, me lo tiene que dar el otro. Estamos vendidos. Exacto, estamos vendidos. Y además no nos damos cuenta que estamos vendidos, que es más triste todavía. El hecho es que cuando empiezo a ejercitar la expresión viva de lo que soy, empiezo a ejercitarlo como una necesidad, como una vivencia básica. Y eso no nos va a dar para nada una lectura, un conocimiento a través de la palabra del otro. Simplemente ejercitando lo que soy, voy desarrollando toda la expresión viva de lo que soy. Como dijimos tantas veces, energía, amor, inteligencia. Hoy hablamos de la actitud activa. Este puede ser el título del programa que hacemos esta noche. Pero como siempre vamos a retomar lo que nos trajo Blay la pasada semana. Él habló del yo experiencia. El yo experiencia es el resultado de lo que hemos vivido, no de lo que hemos pensado o imaginado. De lo que hemos vivido plenamente. Yo pienso que estamos bien en la amistad. Es lo que yo he vivido con respecto a la amistad. Esto es real en mi personalidad. Esta es mi experiencia, el yo experiencia. El yo experiencia es nuestra realidad, decía Antonio Blay. Somos exactamente lo que hemos ejercitado. Si recordáis, Blay dice que para desarrollarnos como seres humanos tenemos que desarrollar nuestra potencialidad en el campo mental, lo que acaba de hablar Gladys, en el campo de la mente, en el campo de la emoción, de las emociones y en el campo de lo físico. Bien, hoy hablamos de la actitud activa. Primero, aceptarme tal y como estoy en este momento. Ser sincero. Dejar de autoengañarme pretendiendo ser algo que no vivo desde la autenticidad. Segundo paso, observar de dónde vienen mis miedos. ¿A qué tengo miedo? Darme cuenta, conocer mis miedos. Y los siguientes pasos serían ir viviéndome a mí tal y como soy, sin pretensiones de ningún tipo. Desarrollando mi capacidad de comprender, de amar, de actuar. Vamos a escuchar a Antonio Blay. Todo lo que sea sentir surge de la afectividad. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que yo he de ir más allá de esa demanda afectiva, porque hay un sentido de carencia. Yo he de... lo que estoy diciendo es que yo reconozca en mí esta capacidad de expresar afecto. No de buscar afecto, ¿eh? Bien, hay de buscar afecto, ¿eh? Pero ahora estoy hablando del aspecto de desarrollo activo. Entonces, que yo me obligue, que yo me obligue a vivir más y más, en cada momento, esta capacidad afectiva. ¿Cómo? Pues, siendo más amable con las personas, especialmente, no para quedar bien, ¿eh? Sino simplemente porque estoy movilizando y quiero vivir mi afectividad, incluso con las antipáticas, incluso con las que no pueden entenderme, como los niños pequeños o los animales, o los árboles o las flujas. Es como un estilo base, en que yo decido estar más y más presente, todo yo, en cada instante de mi existencia. Es aprender a vivir al cien por cien. Y si descanso, si estoy tomando la sombra en un sitio fresco, pues descansar, todo yo, pero todo yo estar allí presente, en este acto de descansar y de gozar y de pasarlo bien. Con mi conciencia de energía estática, tranquila, con mi afecto y bienestar, viviéndolo al máximo, y con mi atención totalmente presente. O sea, que no hemos de ver esto sólo como una actitud activista de cara a la acción. Es también de cara al descanso, de cara a la receptividad. O sea, que mi inteligencia esté funcionando siempre, como lucidez, como atención, como presencia. Que mi afectividad esté siempre presente, con independencia de si las situaciones son más o menos. Y que mi energía profunda esté siempre presente, yo en ella, ella en mí. Y eso es empezar a vivir. Empezar a vivir lo que uno es. Y no estar viviendo en cada momento como el resultado de no sé qué cosas que están pasando en mí. Que una vez me siento pues hundido, otra vez me siento muy eufórico, otra vez me siento muy despierto, otra vez me siento sonámbulo. Es en lo que depende de mí, en lo que depende, ¿eh? Movilizar al máximo mi capacidad de ser yo mismo. Y ser yo mismo es ser inteligencia, ser energía profunda y ser afectividad. O sea, afectividad no quiere decir solamente ir por ahí repartiendo flores. La afectividad es la capacidad de gozar. Porque estamos acostumbrados a que el gozo me sea dado y adoptar esta actitud activa no es nada fácil. Pero esto es lo único que me asegura que yo vivo más y más lo que soy. Que estoy convirtiendo mi vida en una plenitud de eso que soy potenciando. Y ese gozo que yo desarrollo en virtud de mi ejercitamiento activo es irreversible. En cambio, el gozo que se me da porque se cumple un deseo, porque me encuentro con personas amables o por cualquier factor externo, este siempre se lo hace. No sé si os habéis fijado, si habéis podido escuchar de fondo de esta grabación, pájaros, pájaros cantando. Pájaros que estaban en Barcelona en el año 1982. Ellos no podían imaginarse a un nivel consciente que podían ser escuchados a través de la radio muchos años después en la otra punta del mundo. Los pájaros cada día nos dan esa posibilidad, vivir el gozo de su canto. Ellos no cantan para que nosotros gocemos de ellos. Ellos cantan por el gozo de su propio canto. Esa es la autoexpresión. Eso es manifestar lo que se es. Y de pronto a veces estamos esperando sensiblemente. Por ejemplo, vemos el árbol y decimos, ahora voy a él y disfruto de él. Y el árbol no hace nada. El árbol es, cuando uno empieza a mirar los pájaros, a vivenciar toda la naturaleza misma, que se está expresando ella de por sí, es el gozo de la creación. Solo acercándonos y vivenciando todo eso, cada vez más y más vamos reconociendo en nosotros que también somos eso, porque somos la naturaleza. Y estamos cada vez más distanciados, justamente porque estamos desconectados de esas tres energías que parece que uno las repitiera. En realidad no las está repitiendo, estamos insistiendo. Y yo cuando las digo, insisto, para mí. Justamente vengo para recordarme una vez más y experimentar sobre mí esta experiencia viva de ser. Y que parece como hasta jeroglífica, porque la hemos tapado. Y ahora eso de descubrir es encontrarnos con nosotros. Y por eso se repite, y pareciera que se repite, porque Blan insiste, insiste en un cassette, en otro, y dice, estoy diciendo siempre lo mismo. Y de pronto yo me doy cuenta muchas veces cuando hablo sobre este tema con personas que están interesadas, simplemente por eso, porque están interesadas. Y escucho esto mismo, bueno, sí, ya te escuché, ya sé lo que es ser, bueno, ahora explícame qué es lo que hay que hacer. Y lo escucho con una gran ternura, porque me recuerdo a cada rato de que muchas veces a mí me pasa, de que eso, bueno, sí ya sé qué es ser. Y no, es ser, es estar instalado en la vida. Y entonces surge toda esa capacidad profunda de amor, de comprensión, comprensión que no es pensar, esto viene después. Es miro para ver, es siento como expresión mía del amor que soy, y estoy aquí como una energía vital. Yo soy la vida. Y cuando empiezo a vivir esto, todo lo que voy comprendiendo ya soy la comprensión, soy el amor, y soy la vida. Claro, lo que pasa es que nuestro intelecto necesita entender cómo se hace, porque todo se hace de alguna manera, cómo se hace para llegar a lo que Blay está contando. A mí me viene ahora mismo una, así, una expresión muy sencilla, que es no conquistes, no busques, no intentes alcanzar nada. Suelta, suelta, suelta. Es como que lo que tenemos son caparazones, y lo que tenemos que hacer es soltar, y que se vayan cayendo, porque dentro de esos caparazones es donde está la cosa. No está afuera, está adentro. Pero es que esto, intelectualmente, es muy comprensible y poético, pero luego llevarlo a la realidad es un asunto muy, muy, es complicado. Es complicado. Y para los que somos intelectuales, mucho más. Hay una alumna en este curso, hablando un poco de esto, de lo que estamos hablando nosotras, las dudas que nos surgen a nosotras, que se las preguntaríamos a Blay si las tuviéramos delante, ella le pregunta a la hora de actuar y de llegar a ese potencial del que habla, de ese potencial activo, que es uno mismo, ¿qué papel ocupa la flexibilidad corporal? Es decir, una persona que es flexible corporalmente significa que es flexible en su cabecita, en su corazón, ¿qué papel ocupa el cuerpo y la flexibilidad corporal? Y esto es lo que le responde Antonio Blay. La flexibilidad corporal. La flexibilidad corporal es un aspecto, en lo físico, de la adaptabilidad. Y es bueno. Pero eso no quiere decir que tengas una flexibilidad siempre mental y emocional, ¿eh? Puede ser un primer paso. O sea, el problema de los contenidos reprimidos es que producen rigidez. Por lo tanto, en el sentido en que hay una movilización del cuerpo, pues tiende a que las energías circulen. En principio de Reich, etc. Pero eso es como trabajar a través de los efectos, ¿eh? Porque la coraza caracterológica y todas las resistencias son un producto de algo que se ha generado en la mente y en las emociones. Y el cuerpo es una expresión última de esa actitud de rechazo, de temor. Al trabajar en el cuerpo se facilita el que se expresen cosas. Pero hay otro modo de trabajar, lo que es viendo directamente a las causas. Y las causas son, generalmente, una visión errónea o unos miedos. Y aquí se puede trabajar los tres niveles. A nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Pero para mí siempre es fundamental trabajar a nivel mental y emocional. El físico puede ser a veces una buena entrada, una buena ayuda. Pero trabajar solo el físico es muy difícil que se solucionen los problemas, ¿eh? La experiencia enseña que se puede soltar unas tensiones que hay allí y la persona grita o llora o tal, y luego, a cada un tiempo, la tendencia a volverse otra vez a espasmodizar. Entonces, hay que hacer todo un trabajo seguido o aprovechar aquello para hacer un trabajo a un nivel emocional y mental. Porque lo cierto es que hay muchas personas que hacen un trabajo personal a través del cuerpo, a través de las técnicas de relajación, de ejercitamiento, de respiración. Evidentemente, hay maestros que para nada estarían de acuerdo con lo que dice Antonio Belay. Que dicen que solo a través de la meditación uno puede abstraerse de sus problemas y llegar a la realización. El cuerpo, básicamente, es el templo del alma. Y es donde, es nuestra parte más densa, por decirlo así, es donde se van a ir depositando, si nos imaginamos una pileta de agua, donde nosotros vamos echando porquería, cuando esa pileta se tranquiliza y va bajando, se va posando la porquería, la porquería se va a posar abajo, en la base. ¿Y cuál es la base? El suelo. El suelo de nuestra alma, de nuestra psique, es el cuerpo. Ahí es donde se están posando, yo hablaba de la toxicidad de las palabras, por ejemplo, bueno, pues esto es un buen ejemplo. Enferma el cuerpo, porque es la base nuestra, la parte nuestra más densa. Habla de, sobre todo, de trabajar en los cuatro campos, que sería trabajar el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones. Claro, y además aclaraba que esto de las emociones y de la mente es fundamental. Si bien es importante, no es que deje de lado el cuerpo cuando habla Blay sobre este punto, lo que pasa es que hay distintas técnicas, de hecho yo, por experiencia, he atravesado distintas técnicas de trabajos personales con el cuerpo, y como dice él, de pronto uno puede, incluso el instructor, si es que está tocando ciertas zonas del cuerpo doloridas, de pronto puede suceder que surge una emoción porque se tocó eso, pero la memoria también de la emoción después se retira, uno puede sentir muchas cosas en ese momento, pero después se bloquea nuevamente esa zona, y la memoria de esa historia personal otra vez vuelve a circular de la misma manera, o a no circular, a quedar bloqueada. Entonces es importante el cuerpo y es importante trabajos personales con el cuerpo cuando la persona está sumamente bloqueada y no puede ni siquiera acceder a la emoción, está vedado de la emoción a veces, y de la comprensión porque está totalmente disperso constantemente. Entonces sí, es muy importante esto para que circulen las energías. Pero en realidad hay que mover todo, ¿no? Claro. Porque moviendo uno solo, él habla siempre como de un trípode, ¿no? Uno mueve una pata y la otra se va para otro lado. Pero bueno, también de a poco se puede ir haciendo todo esto, y además estar atento cuál es la parte, la dificultad que tenemos en nuestra historia. Uno empieza a contar de su historia, y ahí se va a dar cuenta que es generalmente en el sentir donde uno está peor, o en la comprensión, o en me falta energía. Y ese que uno dice que más me falta, ese es el que hay que trabajar más. Esa es una guía, una punta del ovillo. ¿Por qué nosotros de pronto se cumple un deseo y sentimos un estallido de gozo? ¿Esto es auténtico? ¿Esto es real? Es auténtico, claro. Es auténtico en la medida en que, claro, está allí y es una realidad. Puede obedecer a necesidades muy reales, básicas, puede nacer el deseo, pues más bien de un aspecto más ocasional, más caprichoso, diríamos. Pero es auténtico. Lo realmente auténtico sería que vivieras la fuente donde surge el gozo, y no el producto. Eso sería lo auténtico, pero de momento ya vale. Interesante, muy, muy, muy interesante. Lo importante es que conectes con la fuente que produce el gozo. Y nosotros creemos, ah, se ha cumplido un deseo. El deseo me produce un gozo. Ah, la finalidad mía era el deseo. A medida que hay satisfacción, ¿hay satisfacción? Aprovechala, claro. Ahora, si te das cuenta de que esa satisfacción es debido a que algo exterior es satisfecho a tu deseo, también te das cuenta de que esa satisfacción es provisional, ¿eh? Pero no hay que negar ni rechazar lo provisional, simplemente procurar si uno quiere trabajar para lo fundamental. Uno podría ir descubriendo, a través de esto último que dice Blay, con un trabajo que lo podemos hacer en casa, simplemente. Esto de que uno aproveche las cosas que suceden afuera, pero después, con ese sentir, esa plenitud que sentimos frente a ese hecho particular, no soltarlo. Salir a la vida con ese sentir. Ese sentir, esa plenitud total que cada uno tendrá su rollo, ¿no? Que es lo de afuera que lo hace sentir pleno. Bueno, continuar con eso. Es como no dejarlo en propiedad privada. Eso es. Y durante todo el día, al principio, hasta vamos a sentir que se nos escapa. Y volvemos otra vez, y volvemos otra vez. Y cuando uno empieza a volver y a insistir sobre esto, se da cuenta que está en conexión con la creación, porque uno empieza a crear su propia vida. Es fantástico. Es sentir que uno está creando, que no está dormido. Empieza a despertar. Es realmente un ejercicio interno, y es para toda la vida, porque no es para un cachito. Las personas que quieran informarse, leer, saber cosas sobre Antonio Blay, este curso de autorrealización que realizamos todos los segundos sábados de cada mes, es decir, que nos vamos a encontrar el 12 de agosto. Gladys, gracias. Hasta luego, gracias. Un beso muy fuerte. Cuando regresemos de los servicios informativos, nos marchamos a México, en directo, Distrito Federal. No desconectes, porque lo que viene es milagroso. Muy, 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 muy interesante, de verdad. Gracias. 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 fantastic. Gracias. Mi consulta que estaba referida porque estoy pasando en este momento con una situación complicada debido a que, bueno, yo tengo deseos o anhelo ser padre o papá, pero se me complica el tema pues, bueno, soy gay y con la pareja que estoy es un tema que lo tenemos hablado pero muy poco, yo por lo menos cada vez que lo planteé o lo planteo el tema de ser padre, la persona que está conmigo tiene 15 años más que yo, y sé que él es separado. ¿El qué has dicho? Él es separado, la hija que está conmigo. ¿Y tiene hijos? ¿Separado de una mujer o de un hombre? ¿Él es separado de una mujer o de un hombre? No, no, de una mujer. Para mí también es la primera relación homosexual que tengo. Que fue algo distinto, pero bueno, nunca pensé que iba a llegar a desear ahora tanto tener un hijo, que bueno, acá en Argentina el tema de adopción es complicadísimo y creo que tampoco, no sé, no lo podría afrontar solo. Si bien con mi pareja está todo bien, ese tema me dice, bueno, cada vez que lo planteo me dice, no, que se me va a pasar, que a él le pasó lo mismo, que es una situación de tiempo nada más. Pero a mí el tiempo es como que es cada vez peor, cada vez tengo más ese anhelo y ese deseo. Entonces, ¿la pregunta cuál sería? ¿Y qué hago? No sé, ¿qué se puede hacer? Si es así, como dicen en pareja, que bueno, es cuestión de tiempo y que se va a pasar. ¿Y por qué se te tiene que pasar? La verdad que no sé, no lo entiendo porque es algo, algún deseo fuerte que tengo, pero bueno. Y además es hermoso y maravilloso. ¿Por qué se te tiene que pasar algo maravilloso? Claro, lo que pasa es que también la condición de gay complica mucho y es muy complicado. Después de muchos años de escuchar, ver y vivir experiencias, puedo decir en primera persona que solo hasta que uno se acepta a sí mismo, los demás no te aceptan. Y cuando uno no se acepta a sí mismo, su imán, su antena, conecta con los que no le aceptan. Así que quizá el primer paso, David, va a ser que tú aceptes tu condición de hombre homosexual. Y el segundo paso es que tomes la decisión de tener o no tener ese hijo con o sin tu pareja. Al margen de nuestra opinión, quiero que escuches a gente a la que tocaste su corazón y que quiere darte su opinión. Bueno, mira, primeramente me pareció muy honesto tu planteo en cuanto a si en realidad estás calificado o estamos calificados para hablar de determinados temas. En segundo lugar, me parece perfecto que seas amplia en cuanto a dar de lugar a las comunidades gays o lo que sea. Pero yo me pregunto, si yo me caso con un hombre que sé que no puede tener hijos junto conmigo, que soy hombre, ¿puedo pretender tener hijos? Mi nombre es Carlos. Hasta pronto, bye. Hola, habla Ramiro de Boedo. Y bueno, yo soy homosexual y pasé hace algunos años por la misma situación. Mi pareja no quería adoptar y bueno, finalmente se dio y estamos muy felices los tres. Así que digo que lo intenten. Gracias, hasta luego. Mensaje para Daniel. Pienso que no hay impedimentos para que puedas cumplir con tal hermoso sueño. Me parecería bueno que le des para adelante. Y si darle hacia adelante es hacerlo solo, es hacerlo solo. Uno debe asumir las decisiones que toma en su vida y las que no toma también. Y si decides que no, porque tu pareja no quiere tener hijos, que ya los tiene, porque es un hombre separado de una mujer con hijos, y si decides que no, dentro de un tiempo no le eches en cara que no tienes hijos porque él no quiso tenerlos. Asume la responsabilidad de decir sí y asume la responsabilidad de decir no. Por eso la afirmación de esta semana. Primero, somos responsables de lo que nos sucede, entrecomillado, porque la vida es una ley de causa y efecto. Y además eso te da la posibilidad de cambiar tu vida. Es decir, tu felicidad no la tiene el otro. ¿Qué va a tener tu felicidad el otro? Nadie tiene tu felicidad. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Tú tienes el poder de tu vida. Punto uno. Y punto dos. Eres responsable de cómo vives lo que te está sucediendo. Y desde aquí, adelante. Adelante con el sí o adelante con el no. Pero sobre todo, adelante contigo. Cecilia Orán, buenas noches. Buenas noches, Marilo. ¿Cómo estás? Quiero presentaros a Cecilia. Cecilia es una, como habéis visto en este programa en estos meses, casi todos nuestros colaboradores son grandes, grandes amigos de hace muchos años. A mí me cuesta mucho trabajar con gente con la que no tengo una relación afectiva fuerte. Y Cecilia es una de esas personas. Cecilia está en México y, bueno, estamos esperando el momento de que entrara a formar parte de los colaboradores de La Voz de la Noche. La historia de Cecilia podría titularse a modo breve y conciso como la crónica de un milagro. Porque desde el año 1990 ella tendría que estar muerta. ¿Es algo así? Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Y me lo acaban de recordar tres veces esta semana. No te apures. Sí, porque sé que estás pasando una crisis fuerte, ¿verdad, Cecilia? Sí. Sí, sí, sí. Pero aquí estoy encantada de estar contigo. Bueno. Cecilia va a participar en nuestras tertulias, nuestras próximas tertulias. Y yo, antes de que entre en la tertulia, en los temas de la tertulia, no podamos hablar de su trayectoria personal, si he querido que la conozcáis personalmente. En el año 1990, Cecilia Orán es diagnosticada de CUCI, colitis ulcerosa crónica inespecífica. Le dicen los médicos que tiene aproximadamente unos seis meses de vida. Tuvo dos cirugías, le quitaron 60 centímetros de colon, después estuvo en Estados Unidos, en UCLA, en Los Ángeles, estuvo internada con 30 personas con problemas similares y ya ninguna de ellas vive, solamente tú, Cecilia. Es correcto. Trabajas con las visualizaciones, has hecho mucha terapia personal y luego has ayudado a otras personas en procesos de muerte y en procesos de aceptación de enfermedades terminales. ¿Se puede decir que tú tienes una enfermedad terminal, Cecilia? Totalmente. Porque realmente es una deficiencia del sistema inmunológico. Que te ataca. Tu sistema te ataca a ti. Sí, mi propio sistema me ataca a mí y todo depende de en dónde ataque y cómo se llama, que era lo que te comentaba. O sea, yo ya en este momento tengo, según los doctores, ¿eh? No es lo que digo yo, pero bueno, según los doctores tengo desbratado totalmente el aparato digestivo. Mi estómago no sirve. Esto sí es más reciente, esto es de hace dos años para acá. Me cambiaron el estómago de lugar, tengo una válvula, me tuvieron que poner dos agujeros, conectármelos directo al intestino delgado porque no se mueve, no tiene sistema de contracción. Entonces, aunque me caiga el alimento no pasa, tiene que ser por gravedad. Me quitaron un metro y medio de intestino delgado. Tengo el páncreas cuatro veces de su tamaño y me lo querían quitar y ahora tengo un ataque tremendo en el hígado. Entonces, realmente, de acuerdo a los doctores, estoy muerta. Tienes pancreatitis y hepatitis crónica. Así es. Has padecido últimamente 12 cirugías. Ya, hasta hoy son 12 cirugías, sí. Bien, y tú me dices, yo soy una persona feliz. ¿Esto cómo se... Ay, yo sí soy súper feliz. Es que me dejas, me dejas, me sigues dejando, después de muchos años me sigues dejando. Te advierto que cada vez que hablamos me pasa contigo como con una señora muy, muy mayor que tengo en España, a la que cada vez que vuelvo y llamo me da muchísimo miedo que no me agarre el teléfono. Y digo, Dios mío, ¿seguirá aquí en este plano físico mi querida Consuelo? Pues contigo me pasa a veces un poco eso. Digo, Dios mío, ¿seguirá Cecilia allí? Ay, si no te visito de otra forma, no te apure. Yo te hago saber, no te apure. No tengo ninguna intención, además estoy convencida que no, o sea, no, 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 todavía no toca. Tengo muchas razones por las cuales quiero seguir viva. Y no es broma, Marilo, hace tres semanas me dijeron que me moría en tres días. Y pasaron ya tres semanas. Y estoy hablando contigo. Mira, creo que la parte más importante es tomar la responsabilidad de tu vida y dejársela de echar a los doctores o culpar a la gente o hasta culpar a Dios. O sea, aquí esto es una cosa clarísima. Para mí es muy claro, un ataque de mi propio cuerpo a mí, ¿quién lo puede provocar? Solo yo, ¿quién lo puede detener? Solo yo. Lo impactante es que como no puedo tomar medicinas, no he tomado medicinas en 16 años. Ahora estoy empezando a tomar, porque con el ataque tan bestial del hígado, me dijeron que si no me tomaba la cortisona, de veras me moría y que no tenía opción. Porque entonces la calidad de vida me iba a bajar muchísimo. Entonces, bueno, me hice amiga de la cortisona y la estoy resistiendo. Con sus efectos secundarios y todo lo que guste, si mandes, pero me la estoy tomando. Yo creo que la aceptación de que eres tú el responsable y que tú eres el que lo causa y que tú lo puedes controlar, hace la diferencia. ¿No te produce sentimiento de culpa sentirte responsable? No, no, yo creo que me sentiría peor si le echara la culpa al otro, ¿no? O sea, es como cuando decimos, me hizo enojar. No, ahorita lo estabas diciendo tú. No, 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 el otro ni te hace feliz ni te hace enojar, tú eliges. O sea, si no quieres, no te enojas. Se necesitan dos cosas, ¿no? O sea, si tú realmente estás en paz contigo, claro, Mariló, no ha sido fácil. Porque es mucho más fácil echarle la culpa a otro. No, no siento sentimiento de culpa, pero sí a veces te da tristeza. Sí, a veces no entiendo. Sí, a veces digo, ¿cómo puedo ser tan contradictoria? Por un lado estoy diciendo que amo y que quiero y disfruto mucho la vida y por otro me estoy autodestruyendo. ¿Qué estoy haciendo? Y no has encontrado el puente. O sea, que tengo clarísimo cómo fue que me lo provoque. Esto es lo que digo, el puente, el puente de unión entre la enfermedad y la responsabilidad de la enfermedad. ¿Cuál es el denominador común? Uf, es tremendo. O sea, mira, este, te cuento el último. Este. Si yo no hubiera permitido que me afectara tanto una serie de situaciones que se dieron fuera de mí. O sea, de trabajo y de situaciones que viví, ¿ok? Y que llegó un punto en que me enojé, me puse furiosa y me estresé, al día siguiente tuve una tatena. Al día siguiente. Fue clarísimo, Meridio. No puedo decir nada. Fui yo. Fui yo sola. Y me está costando ahorita un triunfo levantarme porque estoy muy cansada y hay mucho dolor y esto. Y estoy manejando el dolor. Y sí se puede. Ahora, las visualizaciones, tú has de acordar todas las que hacíamos cuando estábamos en España. Ya ves que yo soy muy chistosa en el sentido de que eso es muy práctica y sigo con mis señorcitos y todo esto. Ahora tengo unos buzos ahí trabajando en el hígado para que me arreglen porque estoy ahorita, que ni cuando estaba embarazada estuve lo inflamada que estoy. Y estoy pesando 35 kilos porque no me entra casi nada de comida. Pero, y a veces no puedo tomar agua. Pero me levanto diario, me baño, sigo trabajando, estoy disfrutando a mi hija como loca. Y sí, sí, soy muy feliz. Vamos a aclarar a los oyentes algunos puntos que quiero tocar, Cecilia. Primero, ¿tienes miedo a morir? No, para nada. En primer lugar, no creo en la muerte. Creo que es un paso, es una transformación. No, no le tengo miedo para nada a la muerte. De hecho, lo he hablado con mi hija. Te iba a preguntar, ¿has hablado con tu hija de la posibilidad de que tú mueras? Por supuesto, lo tengo súper claro. Y ahora, vamos, lo ha tenido que vivir y tiene nueve añitos, pero lo ha tenido que vivir estos dos últimos años que he estado yo tan grave. Y hoy ya se me paró el corazón en una de las cirugías y demás. Entonces, digo, yo siento que los niños nada más son niños, no son tontos. Y creo en decirles la verdad. Entonces, ella llegó un día y me dijo, Mami, ¿te vas a morir? Y le dije, sí, mi vida. Sí, me voy a morir, y tú también. Y me dice, ¿y qué voy a hacer si te mueres? Y le dije, cierra los ojos. ¿Me ves en tu corazón? ¿Me sientes en tu corazón? De ahí nadie me puede sacar. Lo único que va a pasar es que no me puede tocar. Y se quedó muy tranquila. Y esta semana me lo volvió a preguntar porque tuve unos días muy malos. Le dije, Mariana, ya te expliqué. Pero no tengo la intención de morirme en este momento. Pero si pasa, no pasa nada. Y quiero que seas muy feliz. Porque voy a estar contigo siempre. Y eso es lo que creo, ¿eh? O sea, no creo que se lo lleve de dentro para afuera. Claro, a veces, es lo que te digo. No siempre estoy tan fuerte y tan bien. O sea, si te aparte el corazón que tú, chiquita, te pregunte esto, ¿no? Pero le he dicho la verdad absolutamente. Uno de los milagros, de los pequeños milagros que tú has vivido, Cecilia, ha sido la de poder tener a Marían. Porque también los médicos os dijeron que no podíais tener hijos. No, bueno, eso fue tremendo. Porque ahí sí me dijeron a mí. Eso fue después de que me dijeron que me moría. Y que de pronto era... Se suponía que me tenía que morir en diciembre, ¿no? Es que la cosa es cómica, ¿eh? Es como los partos ahora, ¿no? Los ginecólogos te dicen, mira, me viene bien, me viene bien. Esto me lo dice una matrona de las antiguas. Dice, mira, me viene bien porque tengo una boda. Entonces me va a venir bien que tengas el hijo el día 15. Quedamos a las 4 y vas a parir a las 4. Bueno, pues la cosa es así. Me viene bien que me muera. Sí, en diciembre. En diciembre. Yo llegué a diciembre. Me quise ir de viaje. Y dije, bueno, pues ya estamos en 31 y no me muerto. Entonces, pues vamos viendo. Y ese año me lo regalé, Marilo. Ese fue un clic, fue un cambio. Yo siempre soy una gente que trabaja mucho. Pero ese año me permití disfrutar mucho más. Otras cosas que me gustan a mí como, no sé, irme a un parque nacional en Estados Unidos, que se llama Yosemite a escalar, o estar en una cabana en la mitad de la nada, irme a belear, que me fascina tanto y que aquí están bien. O sea, me regalé. Fíjate qué curioso. Cuando realmente sentí que me moría, empecé a vivir. Esa es la verdad. Digo, mi trabajo me apasiona, pero vaya. Hice otras cosas porque pensaba que de veras me moría. El doctor que me dijo que me moría a todas las navidades es de las gentes a las que le mando una tarjeta de navidad y la firmo como el holograma de Cecilia. Porque pues ya son 16 años y pues aquí sigo. Es ya lo que dijo. Y, Cecilia, ¿por qué sigues viva? Porque quiero. Pero hay muchas personas que quieren vivir y se mueren. Sí, pero es que hay un trabajo personal importante. ¿Cuál es ese trabajo personal? Conocerte, aceptarte, reconocer quién eres, reconocer tus defectos y tus virtudes y sacar todo lo que te estorba. ¿Te acuerdas una frase de Antony Deme, lo que decía, hay que estar ligero de equipaje? Limpiar. Guardamos muchos rencores. Según nosotros perdonamos y hacemos cosas, no es cierto. Lo tapamos. Y eso nos hace daño. Ser auténtico. Hace un ratito estaba escuchando tu programa aquí por la computadora. Y tienes toda la razón. Lo único que es completamente fragmentado es la verdad. Y la verdad a veces duele. Y a veces realmente no nos conocemos. Yo me descubrí a mí. No porque la feci de antes fuera mejor o peor. Simplemente me exigía cosas que no podía dar. Que no eran por ahí. Y a la hora que lo empiezas a ver y te empiezas a reconocer a ti. Y empiezas a saber quién eres. Y empiezas a saber poner tus límites. Y empiezas también a aprender a decir que no a lo que no quieres. O que sí a lo que sí quieres. Sí. Es bien diferente. Pero no es tan fácil. Porque además tenemos toda una cultura y tenemos toda una programación de toda una educación. Es fuerte. Me preguntaste nada más. Te quiero hacer el paréntesis rápido de Mariana. Sí. Te decía. Vamos a retomar la pregunta. Que también nos habían dicho que no podíais tener hijos. No, por supuesto. Si me iba a morir, ¿qué iba a poder tener hijos? Era totalmente imposible. Inconcebible. Pero lo más grave del asunto era que a Christopher le dijeron que sus espermatozoides no tenían motilidad. Era imposible que nos embarazáramos. Pues el imposible, ya ves, tiene nueve años. Y fue un embarazo perfectamente normal. Yo todavía recuerdo que me estuve trabajando hasta los ocho meses hasta que el doctor me puso en mi lugar. Y me dijo, ya te quedas en tu casa, por favor. Y fue un parto normal. Y Mariana está perfecta. ¿Sabes cuántas veces en su vida, en estos nueve añitos, ha tenido que tomar, aunque sea un antibiótico? Una, cuando entró al kinder y la contagiaron de no sé qué de la garganta, y le puse una inyección un día. Nunca se ha enfermado de nada. Todo lo que he vivido yo, ella no es súper sana. Claro, sí. Entonces, bueno, vaya, a mí entonces por eso ahora, esta semana, que te digo que me han estado diciendo las últimas tres semanas que me muero y que me muero, yo ya le dije al doctor, bueno, ya, o sea, ¿de qué se trata? Nada, o sea, porque además es muy fuerte, te hacen afirmaciones con tal certeza y como sintiendo que son, no estoy diciendo que todos los médicos, pero es que, digo, este es un magnífico doctor, si no, no lo estaría viendo. Como médico lo admiro muchísimo, como persona me deja mucho que desear, porque la falta de tacto es tremenda. Y tú sabes lo que le causaría a una gente que no tuviera el carácter, que te digan que te estás muriendo. No es tan fácil. O sea, que no estás de acuerdo con lo que yo llamo el diagnóstico terrorista. No, 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 es que me parece violentísimo, se me hace una agresión. O sea, un muy buen amigo mío, un doctor, le dijo que tenía cáncer en la garganta y que se murió en seis meses. A los seis meses se murió. Le hicieron la autopsia porque se murió en su casa. No tenía cáncer. La mente, Mariló, la mente es bárbara. La podamos usar para bien o para mal. Por eso te digo, estoy viva, sí, porque quiero, porque Dios, o la energía universal, o como le quieran llamar quien quiera, yo le digo Dios, quiere que siga vida, y es por algo. Cecilia, ¿te enfadas con Dios? Ay, sí, no tienes idea de los tetos que me ha visto, pero luego me contento. Sí, lo que pasa es que yo creo que Dios, también esa es otra parte de la historia, yo creo que dice, a esta mujer mejor la dejamos allá abajo, vaya a ser que suba y me vaya a hacer una vuelta por acá. No, claro que me enojo, Mariló, de repente digo, oye, ya, voltea para otro lado. Claro. ¿Qué pasa? Tengo muchísimas bendiciones y estoy agradecidísima con él y con la vida, pero tengo momentos y tengo ratos de mucho dolor y de mucha desesperación y de tristeza, porque no todo es maravilloso, no sería capaz de decir que siempre estoy perfecta, no es cierto, no es cierto. De repente me pongo en general la patada porque me duele mucho, y claro que me peleo, pero me peleo, o sea, esa es la parte, y si lo saco. Vamos al principio de la sanación o de la curación o del proceso que estás haciendo. Tú trabajas, Cecilia, con visualizaciones. Sí, medito mucho, Mariló, y es con visualizaciones, sí. ¿Cómo es el trabajo de visualización para las personas enfermas en este momento que te estén escuchando? Lo que siempre recomiendo es que tienen que tener algo concreto, algo que sea, algo de esta vida que les llame la atención. Bueno, yo he trabajado, o por mi trabajo, con mucha maquinaria y con muchos obreros, y por eso siempre los uso. O sea, pero bueno, si a alguien le fascina el jardín, por ejemplo, bueno, pues vamos a poner jardineros, y entonces visualizamos a señorcitos así chiquitos adentro del intestino y que recorten las, no sé, para que no haya adherencias, por ejemplo. O que, o barrendero, limpien las, todas las paredes y que saquen el cáncer, ¿ok? Yo, yo, yo ahorita te dije buzos, porque bueno, a mí me gusta mucho eso, y tengo unos buzos ahí, los veo de color, pero veo a los señorcitos físicamente. Veo a los señorcitos físicamente adentro de mí, veo, veo, veo por dentro a mi cuerpo, y entonces es maravilloso, porque es mágico, porque además trabajan las 24 horas. Y entonces nada más los checo y voy viendo cómo vamos. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Ok. Es decir, tú visualizas tu problema, visualizas tu problema y creas los personajes que van a curar o a limpiar o a podar el intestino, el cerebro, el músculo, lo que esté sucediendo. Bueno, el tumor, lo que quieran, lo que quieran. Donde hay que meter glóbulos blancos, agarran una carretilla y la llenan de glóbulos blancos y la llevan por los intestinos y lo colocan donde lo tienen que colocar. Ese es un poco el trabajo, es decir, es manejar... Sí, manejar algo concreto, ¿entiendes? Que lo veas, porque entonces le das realidad. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Hace un tiempo trabajé, porque ya ves que me encanta a mí esto, de hacer esto, tuve un grupo muy lindo de puros muchachos, muy humildes, con Sira. Ya se me murieron todos, pero se murieron bien, ¿eh? Pero tenía uno que era maravilloso. Él puso un gimnasio. ¿Un gimnasio dentro de él? Sí, sí, un gimnasio. Entonces ejercitaba sus glóbulos blancos para que se pusieran bien fuertes. Otro tenía... Era una gente que era muy tecnológica y entonces tenía a sus señorcitos con helicóptero y con radios. Y entonces cada vez que venía una infección los mandaba volados, así como un batallón. ¿Eh? Pero entonces hasta se hace divertido. Que esa es la otra parte. Yo creo que mientras más te puedas reír, más sano estás. Cecilia, ¿puedes agradecer lo que te está sucediendo? ¿O en algún momento lo has podido agradecer? Lo agradezco a diario, Marilo. Porque me dio la oportunidad, toda mi enfermedad y mi proceso me ha dado la oportunidad, que mucha gente se pasó toda la vida sin ver, de agradecer cada día que abro el ojo y de vivir el aquí y el ahora. Mañana no sé si estoy, pero hoy sí estoy aquí y lo disfruto lo más que puedo con lo que tengo. Si vas a morirte, ¿cómo quieres morirte, Cecilia? ¿Cómo me quiero morir? Tranquila. Tranquila. Lo único que le he pedido a Dios es si se pudiera con menos dolor, pues estaría bien, pero vaya, no importa. ¡Ah! Clarísimo. No en un hospital. No en un hospital. Ya estaban denunciados. No. En donde quieras. Vaya, me da igual en la calle, pero ahora en un hospital no. Eso sí. Tenemos una persona, una oyente que quiere hablar contigo, Cecilia. Se llama Patricia. Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gustazo, Marilo. Viene a lo cordobés. Qué gustazo, Marilo. Gracias. Poder hablar contigo y escuchar a Cecilia. Ay, Cecilia, qué vidas tan similares que tenemos. Cuántas cosas en común nos unen, por favor. Decirte que te admiro, ¿no? Porque es lo que por ahí me molesta que me digan a mí, hoy, te admiro. Qué bueno que tengas esa visión de la vida, ¿no? Sí, claro, Marilo, que nosotras con Cecilia agradecemos mucho lo que nos ha sucedido. Te cuento, Cecilia. Sí, a mí Dios me eligió para que deje de ver a través de diez cirugías de la vista. Más ocho que también vesícula, todas esas. ¿Eres ciega? Ahora sí. La última la tuve hace diez días. ¿Sí? Ok. Diez días hace que me perderán de la décima, porque yo quise ser una chica diez, una mamá diez. No, hablando en serio, Cecilia, honestamente creo que la razón de tu vida es tu hija. Bueno, yo las visualizaciones no las hago como las haces tú, yo cada vez que entro al quirófano prendo una luz que ilumina las manos de mi médico y las tres caritas de mis hijos. Sí. Y por ellos vivo, por ellos, vivo por mí, ¿no? Primero, claro. Sí, en realidad vivo por mí. También he tenido otros tipos de problemas, sí riesgos. El riesgo de esta última cirugía era que estéticamente ya mi ojo quedara blanco. Entonces me dijo el doctor, ¿te animas a hacerlos con una anestesia periférica? O sea, sin inyectar. Y dije, sí. Entonces dice que ayudé muchísimo porque me decían para abajo el ojo, miraba abajo hacia la izquierda, hacia la derecha. Y en realidad en un momento el dolor parecía insoportable y hay no más alguna anécdota de mis hijas, de María del Rosario, de María Trinidad, de Emiliano. Y el dolor, no sé, no me acuerdo que me dolió. Sé que en ese momento me dolió mucho porque, bueno, lo recuerdo así, pero no me viene así y cómo fue el dolor para nada. ¿Cómo vives el no ver, Patricia? ¿Hay una parte tuya de rabia? ¿Estás enfadada con Dios, con el destino? ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué no a mí también, por supuesto? Claro, no. Lo que pasa es que llevo 13 años con esto, ¿sí? Y hasta el año 97 me hicieron nueve cirugías. Esta décima viene y aparece ahora. También la provoqué con un fuerte golpe de estrés. Hace un año decidí, yo estaba esperando de mi entorno, la acepto. Estaba esperando de las fueras, ¿sí? Y no llegaba, no llegaba la aceptación de ellos. Y mi aceptación ya había llegado. Yo profesionalmente me capacité para, era maestra y me jubilé como docente. Y luego, como personas ciegas, nos seleccionaron 23 profesionales y nos capacitaron para ser gestores sociales. Seguí, luego, presidente de una institución de discapacitados, donde cuando llegué a ese cargo en el que yo pagaba para ir a trabajar, me sentí vulnerable. Y estoy hablando de hace dos o tres años atrás, muy vulnerable. Las mamás, los papás de los nenes o de las personas que se rehabilitaban en la institución, una ONG, decían, ¿cómo puede estar una ciega? Siendo presidente, yo dije, Dios mío, si para sus hijos no pretenden que lleguen ni siquiera a este espacio, me sentí muy, muy tocada. Y luego, una amiga que yo amaba muchísimo me dijo, nos cambiaste por, bueno, me dio un nombre de un barrio y me dijo, por la gente de ese barrio. Y la miré de frente y por mí adentro dije, me parece que estoy trabajando para parecer y no parecer. Entonces, mi hija fingió, una de mis hijas fingió un trastorno alimentario. Y, bueno, entonces el trick de Patricia fue, nos vamos. Pero no escapemos de la realidad. La realidad sí está, está allí. Mis hermanos seguramente me aman muchísimo, pero tienen la incapacidad de manejar la sensibilidad. Pues, bueno, el materialismo es muy fuerte en ellos. No te digo que no me gustaría por ahí, como Cecilia, hacerme un viajercito así. Pero, bueno, soy una luchadora de la vida. Tengo que rebuscármela de muchas maneras para poder sostener y sustentar la vida en común de mis tres hijos y la mía. Ya, ya, ya. Marilón, ¿me permites hacerle un comentario? Claro, por favor. Algo que tú sí sabes, pero bueno, que no mencionamos. Eh, Pati, yo estuve ciego. ¿Sí? Yo tuve meningitis antes de tener 15 años. Ah. Y esa es otra de las múltiples, es que mi vida ha sido así. Eh, mi expediente médico es como largo, aunque yo digo que soy una gente muy sana. Pero, eh, tuve meningitis, me quedé ciega y dijeron que era una secuela, que tenía un daño en el nervio óptico y que era irreversible. Sí. Eh, y sí, volví a ver. Pero, en el tiempo que estuve ciega y de ayuda, yo me acuerdo, la sensibilidad, digo, porque aquí no es que estemos platicando o que yo te esté diciendo que no sé por qué lo viví. Entiendo. Sí. Eh, me costó mucho al principio. Me acuerdo que el primer día cuando me dijeron que era irreversible, me acuerdo que sí me enojé con Dios. Sí. Y le dije que si me iba a quedar, si era preferiría morir. Y al día siguiente amanecí con unas ganas de vivir, bárbara. Y me dio por una independencia tremenda, que estaba volviendo locos de mis papás. Sí. Porque en tu casa había muchas escaleras y yo, ahí va, así, feliz por la vida. Y bueno, bueno, era una cosa de locura lo que hacía, ¿no? Sí. Pero se me desarrollaron muchísimo todos los otros sentidos. Tenemos barreras arquitectónicas. Tenemos barreras arquitectónicas, es decir, tenemos barreras... Simplemente aprendí a ver la vida con una mirada diferente. Claro, y sí se ve. Y yo sé que se ve. ¿Eh? Qué interesante que una persona ciega diga aprender a ver la vida con una mirada diferente. Es que es así, María. Es que es así. Se puede vivir, pero absolutamente... Ay, sí, te vuelves mucho más sensible y oyes cosas que la gente no oye y percibes. No sé si te pase, Pati, pero yo me acuerdo que yo entraba a una habitación y sabía perfectamente bien cuánta gente había. Sí, sí. Y a dónde me estaban viendo. Es así. Es más, te das cuenta cuando por detrás tuyo están haciendo una seña. Claro, claro. Es una sensibilidad maravillosa, marido. No, no, hay que verle la parte amable. Sí, yo pasé por el momento del duelo muy fuerte. No, bueno, no. No aceptaba. Tiré mi bastón blanco atrás de un ropero. Lo guardé tres meses porque cuando salí a la calle orgullosa que podía manejarme por mí misma, la gente me hizo miedo. Ay, yo me caí muchísimas veces. Perdón, no te escuché, Ceci. Que me caí muchísimas veces. Pues, ¿sabes que yo no me caigo tanto? Porque no se me daba nada más de usar el bastón. No me caigo tanto porque hice gimnasia. No, bueno, yo sí me caí, Vaya. Hice gimnasia, pero ahora me doy cuenta por lo que escuché hace rato de... Perdón, me olvidé el apellido de esta persona que estaba dando el curso. Me dediqué mucho a lo físico. Antonio Blay. Antonio Blay, por Dios. Me dediqué mucho a lo físico y por ahí dejé del lado de trabajar la parte emocional. Y lo que sí estoy criando tres ejemplos de hijos. El sufrimiento es lo que creo que más aprendizaje nos ha dado en la vida. Por ahí refleta un sentimiento de culpa que es, ay, cuánto sufren ellos por mí. Eso es importante, eso es un trabajo, eso es todo un trabajo. Yo creo que eso es más difícil casi que superar un estado de ceguera. Es decir, lo que ellos están sufriendo por mí, que al final es un estado, no tenemos mucho más tiempo, tenemos casi que cerrar, que al final es un estado de omnipotencia. Yo soy la causa del dolor de ellos. Cuando probablemente dentro de la historia de crecimiento de ellos esté el que tú estés viviendo lo que estás viviendo y ellos estén a tu lado, igual que la hija de Cecilia, pues fíjate tú la historia de esta niña, ¿no? Sí, si yo te contara la historia de mis hijos, es larga, obviamente. Claro, pero que te quiero decir que ahí sí que tenemos que manejar nuestra omnipotencia, ¿no? La culpa tiene mucho que ver con la omnipotencia. Yo soy el que consigue que tú cambies o que tú seas feliz o seas infeliz. Y la cosa no es tanto por ahí. Sí, es así. Mientras yo sentía que ellos estaban dolidos, la nena más chica, la de 14 años, me hacía un ojo con un bollo de lana. Y el mayor de 20 años me dice, yo te voy a tratar de dar un ojito de madera. Y la del medio decía, ay no, si ahora hay unos mucho más estéticos espectaculares, te ponemos unos celestes. O sea, evidentemente la omnipotencia era mía. Patricia, tenemos que dejarlo. Sí, qué lástima. A Cecilia la vas a tener el próximo sábado, en la tertulia. Ceci, yo tengo mail también, tengo un lector de pantalla. Te pasamos un correo electrónico. Cecilia Orán, con H. Mejor dicho, ceciorán. Sí. Arroba. ¿Lo puedo dar, Cecilia? Ay, por supuesto, María. Es que no te pedí permiso, discúlpame. Ay, no, no, no. Yo también te lo doy, ¿eh? Yo también te lo doy, ¿eh? Me encantada. Patricia, gracias, buenas noches. Cecilia, para el próximo sábado tienes que estar viva. Ah, no, por supuesto, te prometo. Si no te aviso, no te apures. Pero no, no me avises. No, hombre. No me avises porque no, no quiero ese aviso, no lo quiero. No voy a estar viva. No lo quiero, no lo quiero. No quiero ese aviso por ahora, no. Ahora me tengo yo que preparar. No voy a estar viva. ¿Eh? Que no, que no quiero ese aviso por ahora. Prometí colaborar contigo y yo lo que prometo lo como. Y acabamos de empezar. El programa tiene cuatro meses, así que nos queda aquí, ni te cuento. Y luego estaremos en México, luego Chile, luego, o sea, nos queda mucho por estas tierras. O sea, y quiero hacerlo contigo en compañía de tu experiencia y de ese valor de confrontar la enfermedad y el proceso de aprendizaje de la enfermedad. ¿Todo lo que sabes lo podías haber aprendido sin enfermedad, Cecilia? Yo creo que no, Marilo. Honestamente no. No. Yo necesitaba vivir esta experiencia porque era muy arrogante. Luego me sale, ¿eh? ¿Te acuerdas de Pilar? Sí. Que siempre me dijo, ay, Cecilia, tú eres como la cebolla. Por más capas que le quitamos, sigue siendo cebolla. Y de repente me salen cosas del pasado, pero lo he trabajado mucho. ¿Me entiendes? Pero he aprendido una parte de aceptación y creo que la parte más importante, he aprendido a disfrutar el aquí y el ahora. ¿Sabes lo que yo no entiendo todavía mucho? A lo que no le he dado una explicación y me imagino que no se la voy a poder dar racionalmente. ¿Por qué hay gente tan arrogante como tú que no tiene que padecer una enfermedad como tú? Yo creo que son elecciones que hacemos desde antes de alguna forma y también, bueno, tú sabes, perfecto, que yo creo en la reencarnación también. Yo creo que yo ya me cansé. Creo que he venido muchas veces. Yo creo que soy un alma muy vieja y ya quiero pasar la prueba. ¿Quieres no volver? Estoy disfrutando mucho aquí, pero creo que hay más. Me gusta mucho en todas mis meditaciones y en otras cosas que hago. Sí he tenido separaciones importantes del cuerpo y la libertad y la unión con el cosmos, con el universo, es otra sensación, ¿no? O sea, aquí siento que es un... Por eso te dije que no fue una muerte. O sea, porque no lo veo como algo negativo. O sea, aquí creo en un mundo material que al final del día, cuando nos damos, no nos llevamos nada más que lo que hayamos hecho. O sea, lo que hayamos conseguido, el amor que hayamos sentido o lo que hayamos... Las emociones, ¿no? Y el aprendizaje que tenemos... Decía Buda, invierte en aquello que no se llevará a la muerte. Exacto. Invierte en aquello que no se llevará a la muerte. Y si uno ahora hace una retrospectiva, hoy, en el día de hoy, vamos a ver, ¿en qué he invertido que no se vaya a llevar la muerte? Exacto. Ponte a buscar, ponte a buscar. ¿Qué? Ponte a buscar. ¿Qué? Nos vemos el sábado. Claro que sí. Te quiero mucho. Gracias. Es un placer estar contigo. Y por supuesto, Mariana y Cristian mandan muchos besos. A Mariana también, con todo mi amor. Y a Cristian. Y para ti, mi mayor admiración. Una vez más, Cecilia. Yo te quiero mucho. Y te agradezco otra vez, y lo digo en vivo, la oportunidad, porque para mí es una oportunidad esta, la que tú me estás dando, de poder compartir esto. Y si a alguien le sirve, soy la más feliz de la tierra. Buenas noches. Te abrazo con todo mi amor. Yo también, Mariana. Y te acaricio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos con el cuento, que los niños siempre nos alegran el alma y nos va a traer una enseñanza. Y tendrá que ver, algo va a tener que ver, ya lo verás. Vamos a escucharlo. Venga, vamos con el cuento, que los niños siempre nos alegran el alma y nos va a traer una enseñanza. Cuando yo era joven y libre y mi imaginación no conocía límites, soñaba con cambiar el mundo. A medida que me fui haciendo mayor y más prudente, descubrí que el mundo no cambiaría, de modo que acorté un poco la visión y decidí cambiar solamente mi país. Al llegar a mi madurez, en un último y desesperado intento, decidí cambiar solamente a mi familia, a los seres que tenía más próximos, pero... Ay, tampoco ellos quisieron saber nada del asunto. Y ahora que me encuentro en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta. Solo con que hubiera empezado por cambiar yo mismo, con mi solo ejemplo, habría cambiado a mi familia. Y entonces, movido por la inspiración y el estímulo que ellos me ofrecían, habría sido capaz de mejorar mi país y, quién sabe, si incluso no hubiera podido cambiar el mundo. Empezar aquí, dentro, cerquita, muy cerquita, dentro de casa. Y, quién sabe, quizá los de fuera, por el reflejo de la luz que sale del corazón, del interior, hubieran también cambiado y, a su vez, estos a otros y esos otros a otros. Y, quién sabe, hubiéramos cambiado el trabajo, la radio, los compañeros, la familia, la ciudad. Y, quién sabe, también, podríamos haber cambiado el país. Y, así, Occidente, luego Oriente, el mundo, el universo, habríamos evolucionado y seríamos uno. Aunque, a veces, esta idea solo la tenemos clara en nuestro lecho de muerte. Y, quién sabe, también, podríamos haber cambiado el país. El término chino para la palabra crisis contiene dos ideogramas. Uno significa dificultad, el otro oportunidad. La ancestral sabiduría china refleja que, cuando tenemos un conflicto, cuando estamos en tiempos de crisis, también son tiempos adecuados que encierran oportunidades y promesas, amplias posibilidades de cambio. La ancestral sabiduría china romanos. Dos a los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Soy responsable de cómo vivo lo que sucede en mi vida. Un beso muy fuerte. Especialmente a dos amigos españoles que dejan Argentina y se marchan a nuevas tierras. Desde aquí con todo nuestro amor también a ellos dedicados a este programa. Buena suerte. A ti te espero el próximo sábado. Feliz semana. Buenas noches. Buenas noches.